456.000 La asunción de las nuevas autoridades de Tacuarembó se enmarcan dentro de la anunciada reestructura policial. Justamente con el compromiso de llevar adelante esta política. Bonomi explicó a grandes rasgos algunas características de la reestructura en el interior del país. Las jefaturas se van a apoyar en lo que es la territorialidad y las especialidades en las direcciones nacionales. Y que eso fundamentalmente buscaba que las comisarías tuvieran como función principal la información, la atención al público, el orden público y la policía comunitaria. El nuevo jefe de policía de Tacuarembó destacó como fundamental para la prevención del delito el trabajo que realiza la policía comunitaria en contacto cercano con los vecinos. Y la única manera de hacerlo esto es con una policía disciplinada y que esté en contacto con la población, con las comisiones barriales, trabajando entre la gente. La seguridad no es solamente la policía, la hacemos todos, absolutamente todos. También en la oportunidad asumió como subjefe de policía el inspector principal Carlos Alberto Paló. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, TNU Noticias.